El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. El hombre religioso. ¿Cuál es el estado de la mente que dice, no sé si Dios existe, si existe el amor? Es decir, cuando no hay respuesta alguna de la memoria. Por favor, no se conteste inmediatamente la pregunta, porque si lo hace, su respuesta será tan solo el reconocimiento de lo que usted piensa que debería ser o no ser tal estado. Si dice, es un estado de denegación, lo está comparando con algo que ya conoce. Por lo tanto, ese estado en el que usted dice, no sé, es inexistente. Así pues, la mente que es capaz de decir, no sé, se halla en el único estado en que algo puede ser descubierto. Pero el hombre que dice, yo sé, el hombre que ha estudiado infinitamente las variedades de la experiencia humana y cuya mente está cargada de información, de conocimientos enciclopédicos, ¿puede alguna vez experimentar algo que no sea para acumularse? Lo encontrará extremadamente difícil, cuando la mente descarta por completo todo el conocimiento que ha adquirido, cuando para ella no hay budas, ni cristos, ni maestros, ni instructores, ni religiones, ni citas de textos sagrados, cuando está totalmente sola, incontaminada, lo cual implica que ha llegado a su fin el movimiento de lo conocido. Solo entonces hay posibilidad de una revolución tremenda, de un cambio fundamental. El hombre religioso es aquel que no pertenece a ninguna religión, a ninguna nación, a ninguna raza, que en lo interno está completamente solo, en un estado de no saber. Para él adviene la bienaventuranza de lo sagrado.